En el cielo infinito Volare, oh, cantare De blue, de pico, de blue De riche, cristare la su Y volando, volando, feliz No me encuentro malo, malo que el sol Y me trajo en el mundo, sale con el paso de mi Una música buca, tocada solo para mí Volare, oh, cantare De blue, de pico, de blue De riche, cristare la su Hecho que un sueño parecido no volverá más Tiene pintada la mano en la cara azul Y de proviso del lento la vida me llevo Y me trajo a volar en el cielo infinito Volare, oh, cantare Oh, 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 cantare De riche, cristare la su Volare, oh, cantare Oh, oh, cantare Oh, oh, cantare De blue, distinto, vino De riche, cristare la su De riche, cristare la su Oh, cantare Oh, cantare De riche, cristare la su Felice, cristare la su ¡Suscríbete al canal!